¡Suscríbete al canal! De mi diablo es al que vive para siempre Alegremente cantemosle a él Con júbilo entonemos cánticos espirituales Juntemos y unamos su grace Quebramos hoy el frasco de alabastri con perfume Virtamos aceite fragante a sus pies Enlaza hoy tu voz con la mía Y proclamemos que la muerte no le pudo vencer La muerte no le pudo vencer Gloria al Cordero de Israel Hombra y honor al santo y supremo rey Gloria al Cordero de Héctor Su sangre y victoria nos dio Gloria al Cordero de Israel Hombra y honor al santo y supremo rey Gloria al Cordero de Héctor Su sangre y victoria nos dio Su sangre y victoria nos dio ¡Cuántos dicen a mí! Llegamos hoy el frasco de alabastri con perfume Pintamos aceite fragante a sus pies Enlaza hoy tu voz con la mía Y proclamemos que la muerte no le pudo vencer Que la muerte no le pudo vencer Gloria al Cordero de Israel Hombra y honor al santo y supremo rey Gloria al Cordero de Héctor Su sangre y victoria nos dio Gloria al Cordero de Israel Hombra y honor al santo y supremo rey Gloria al Cordero de Israel Su sangre y victoria nos dio Su sangre y victoria nos dio Eterna victoria, eterna victoria, eterna victoria nos dio ¡Aleluya! Somos más que vencer a la Señor Porque habéis vencido También nosotros hemos vencido ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!